¡Muy feliz tarde! Estamos otro lunes más acá en Enneagrama Sistémico, programa que todos los lunes hacemos desde Quinta Dimensión Online para transmitirte los conocimientos, la sabiduría del Enneagrama y otros conceptos más que día tras día vivimos aquí desde la Universidad de la Conciencia a la luz de lo que es el Enneagrama. Esta simbología ancestral, esta simbología sagrada que nos la traen los antiguos para hablarnos de nueve cualidades innatas, de nueve talentos naturales que tenemos todos los seres humanos y que de ellos podemos justamente sacar lo mejor de nosotros, revelar nuestra naturaleza y nuestros talentos, nuestros mayores talentos, nuestros mejores talentos y poder integrarnos por supuesto y vincularnos con los demás. Este programa lo hacemos de Lucía Incerra y mi persona que te habla, Matías Amadasi, director de la Universidad de la Conciencia. Estamos viendo, a ver por qué Lucía todavía no llegó, pero la vamos a esperar, seguramente se sume al ratito. Ahí le estamos volviendo a recordar que estamos en directo acá. Por eso te recuerdo a vos, si estás en Facebook, en YouTube, en este momento en vivo, que dejes tus preguntas, dejes tus comentarios, dejes tus también. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece hablar sobre estos temas en un medio tan masivo? Y, por supuesto, si tenés preguntas puntuales sobre el Inagrama, que nos las puedas hacer, que las puedas dejar por escrito y las leemos, las tomamos. Y también, si hay temas que te interesen desarrollar, que puedas dejarlo, que tenemos todo el equipo que está justamente siempre leyendo los comentarios y trayendo los intereses de la gente. En programas anteriores hablamos de qué son las 9 naturalezas, las 9 formas de ver la realidad, las 9 características esenciales que tenemos desde el Inagrama. Así que te invito a ir viendo a los, ir a los programas anteriores de Inagrama Sistémico, que en la playlist en YouTube vas a ver ahí todos los programas y todo este contenido. Vas a ver también cómo descubrís vos tu naturaleza esencial, tu esencia, cuál es la forma de descubrirla. Como siempre hay gente nueva, lo sabemos muy bien. Te voy a decir en dos palabras. Vos, para poder descubrir cuál es tu naturaleza esencial a la luz del Inagrama, cuál es tu tipología, cuál es tu Inatipo, no hay ninguna conducción que sea igual a la del otro. Es decir, vos podés escuchar a alguien hablar de las 9 tipologías y decir, yo me veo desde que nací hasta el día de hoy, me veo acá. Es decir, ahí ya algo de vos se está revelando. Podés estar leyendo un libro y decir, acá me encontré, soy esto. Podés estar vinculándote con otro y decir, así soy yo. Esa es mi forma de ser. O podés estar haciendo un curso y ahondar aún más. O podés estar trabajando uno a uno en sesiones terapéuticas y ahondar aún más. Entonces, cada uno encuentra su forma, se descubre su forma para saber cuál es su tipología, su naturaleza esencial. Y esto no es algo predictivo ni según nombre, ni según fecha de nacimiento, ni según hora que naciste, ni según nada. Simplemente es una naturaleza con la que venís al planeta Tierra a vivir esta vida. Una misión que venís a cumplir y el Enneagrama te muestra cuál es el camino. Cuál es el camino para abrirte y expandirte. ¿Para qué? Para llegar a esa armonía. Antiguamente, el número 9 era tomado como el número perfecto de la perfección y de la creación y el número armónico por excelencia. Entonces, el Enneagrama, al tener estas 9 naturalezas y todas las cuentas matemáticas traídas también desde Pitágoras, Zoroastro, hablan de que todas las cuentas que el Enneagrama tiene dan 9. Y esta simbología, que es el Enneagrama, habla que estamos para cumplir una armonía. Es decir, para revelarnos según nuestra naturaleza, pero integrar las 8 naturalezas restantes. Así que es un camino bien profundo y que nunca acaba. Siempre podés descubrir algo más de vos. Entonces, tenés en los programas anteriores mucho que vamos hablando sobre todo eso. Y también hoy vamos a trabajar sobre lo que es el Enneagrama en la niñez, el Enneagrama en la educación. Cómo podemos descubrir con quiénes nos vinculamos, los niños con los que estamos. Podemos descubrir nosotros de cómo éramos de niños y de esa forma también revelar cuál es nuestra naturaleza. Ahí está Lucía, te agradezco, Lu, que prendas un poquito más la luz, así se te ve muy bien la cara. Y vamos a empezar con el tema de hoy que justamente nos atañe, que es el que estaba diciendo recién. Bueno, cómo hacemos nosotros para vincularnos mejor como padres, cómo hacemos para vincularnos mejor como educadores. Y cómo hacemos también para descubrirnos a la luz de nuestra niñez, a la luz de lo que fuimos de niños. Y, por qué no, recobrar ese niño que todos tenemos dentro y que yacen cada uno de todos los que están ahora en vivo. Bueno, antes que nada, hola, buenas tardes a todos los que se están conectando. Una alegría estar acá. Y este tema es maravilloso. Porque no solo nos ayuda y nos atañe para entender a los niños, tan importante para esta generación nueva que viene, que nosotros como adultos veamos y entendamos las cualidades innatas de cada niño, los talentos innatos. Como docentes, hoy en día la educación. Sabemos que la educación es la base de todos los pueblos y las civilizaciones. Entonces, cómo estamos educando a nuestros niños. Inclusive lo que venimos hablando, ¿no es cierto, Mati? En los otros programas. También para aprender a educarnos a nosotros mismos. Esta es la clave. Entonces, este tema es más, contanos si tenés hijos, contanos si sos docente, contanos si estás en alguna actividad. Porque todos enseñamos de alguna manera, ¿sí? Y la responsabilidad que tenemos cuando somos adultos en lo que el niño ve de nosotros. Y cómo nosotros podemos captar, captar esto que es tan maravilloso del Enneagrama, que es captar esa cualidad innata, esa manera de escuchar, esa manera que tiene de manifestar sus talentos. Y la pregunta sería, ¿cómo, Lucía, cómo, Matías, el niño cuando nace, ¿tiene talentos naturales? O sea, como siempre decimos, o se capacita uno para tener talentos, ¿sí? O hay competencias que uno va aprendiendo. ¿Cómo es esto? Y podemos hablar en simples palabras que nosotros tenemos aptitudes naturales, aptitudes con las que nacemos, aptitudes que se manifiestan desde que nacemos. Y después tenemos actitudes que vamos desarrollando, vamos manifestando, vamos aprendiendo, vamos incorporando en nosotros, como te decía recién, vamos vinculándonos con estas ocho naturalezas restantes e incorporándolas en nuestra naturaleza, en nuestras aptitudes naturales. Y de esa forma, cada una forma sinergia con la otra. No es que son independientes, sino una se incorpora a la otra y forman algo nuevo. Entonces, no es lo mismo un niño que incorpora de una naturaleza, que incorpora otra naturaleza diferente, como es esta naturaleza que incorpora esta naturaleza. Vamos a un ejemplo, por ejemplo. Un niño que es muy sociable, un niño que siempre necesita estar con sus amiguitos, un niño que siempre tiene que estar, mamá salgamos, vamos al jardín, o vamos, invitemos amiguitos a casa. Es decir, un niño que necesita de los otros como contacto. Todos los niños necesitan. Pero hay una tipología en el enneagrama que es el 7. Y el 7 siempre necesita estar con otros niños, salir, divertirse, pasarla bien, conocer cosas nuevas. Entonces, le cuesta mucho estar en la casa. Es muy inquieto. Es muy hiperactivo el 7 en la casa. Es más, se aburre. Y necesita siempre hacer algo con otros. Claro, si está con adultos, se aburre. Si le ponen la televisión, que es tremendo hoy en día, que los niños estén frente a la televisión tanto tiempo, o frente al celular, también se aburre. En cambio, imaginemos otro niño. El talento natural del 7 es un niño que comparte, un niño alegre y que además siempre está explorando. Y siempre es hiperactivo. Entonces, tiene que hacer cosas. Andar en bici, saltar, estar en la maca. Ahora, ¿qué le pasa a un niño, por ejemplo, que más bien es retraído, que le encanta leer, aunque vos como padre, madre o docente, no le digas o no le enseñes mucho a leer a ese niño cuánto libro hay y lo agarra, o le gusta pintar, o le gusta estar solo jugando con bloques. Y vos decís, ¿no querés que venga un amiguito? No, no, no. ¿Querés ir al jardín? Tampoco. Entonces, estos niños, por naturaleza, son mucho más analíticos, más pensantes, más solitarios, más concentrados en algo. Por ahí se quedan mucho tiempo jugando con bloques, armando, desarmando. Te preguntan, te preguntan de biología, te preguntan de cómo son las cosas. Y esta tipología es la tipología 5, por ejemplo, que es muy investigadora. Y parecen chicos, a veces, hasta inclusive los tildan de autista estos niños 5, porque no son de comunicarse mucho. Entonces, fíjate la diferencia en lo que vos estás contando, Mati, entre una naturaleza muy sociable y una naturaleza mucho más pensante, estudiosa y retraída, o muy para adentro también. ¿Cómo son las diferencias, no? Y ahí tenemos que pensar en nosotros. ¿Qué nos pasa a nosotros con este estilo de niños? ¿Qué nos pasa como adultos cuando los educamos? Entonces, acá ya partimos de un primer concepto. ¿Qué podemos hablar sobre la educación? Porque ya en los dos minutos que hablamos, dentro de nuestras creencias y nuestra interpretación, la educación está... Me parece que hay un niño ahí. Sí, hay un niño. Hoy lo hacemos muy natural esto. Acá está. Es Benjamín y tiene, estamos saliendo en el programa, saluda a Benjamín, 4 años, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Así? Ahí está. Y, por ejemplo, perdón, Benjamín perfila en su manera de ser como un 1. ¿Y cómo es el niño 1? Me parece que son como el tute. Vos lo conocés, Sal, pero vos sabés que hay muchas personas que nos están viendo, ¿sí? Y que están escuchándonos y que nos están escuchando cómo son los niños. ¿Vos cómo sos como niño? ¿Cuánto? ¿Tenés 4? Tute. Sí, y a vos te gusta jugar con... En verdad tengo un señor más tute. Sí. ¿Tute? Sí. Un poco acá, batería, el sábado, pum, 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 pum. Le gusta la batería, la batería, porque él es fuerte. Entonces, sí. Ahí estás viendo la manifestación de lo que decíamos para poder empezar y terminar la idea que te estaba diciendo. Claro, pero si no es una isla de los juegos. Y la isla de los juegos, para algo está la isla de los juegos. Y para algo estamos acá, transmitiéndote conceptos y valores. Entonces, la educación, desde lo que te venimos diciendo, una educación mecanicista, industrial, se aleja mucho a la luz de poder ver estos talentos. Es decir, para entrar en un primer concepto de lo que nosotros también intentamos manifestar como educación, como pedagogía, te pongo ahí la pantalla, si podés compartirla, Mateo, te agradezco. Hay una frase que me gusta traer de Benjamin Franklin, que dice, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involucrame y lo aprendo. Y esto es tanto para niños como para adultos. Tenemos que involucrarnos como adultos a la enseñanza. Tenemos que involucrar a los niños en la forma de, en los modelos, en las formas cuando enseñamos. Porque de esa forma hay un aprendizaje y el aprendizaje es mutuo. Si no es un enseñar, es un enseñar unidireccional. De quien ya lo aprendió o pasó esa etapa a quien lo tiene que recordar y memorizar. Entonces, este es el primer concepto que queremos decir con esto. Si nosotros dejamos brillar al niño que está siendo educado, al educando, y dejamos brillarlo en sus talentos, podemos también involucrarlo más en el modelo pedagógico o en el modelo de enseñanza que estamos dando. Y esto también pasa con los adultos, porque es una matriz del ser humano. Nosotros cuando nos involucramos como adultos en un curso, en una actividad, en un aprendizaje, en una lectura, podemos transformar eso, incorporarlo en nosotros, viéndolo según nuestra realidad. No según la realidad que dice el autor o el educador. Entonces, de esa forma generamos lo que es la transformación, la incorporación en nosotros, la asimilación según cómo nosotros entendemos la realidad y, por supuesto, después la acción y la ejecución de eso que aprendimos. Mati, acá me encanta, siempre está presente María Susana, hay varias personas, hola María Ester, hola Teresita, hay varios que se están conectando, Romina, María del Carmen, Víctor, Norma, Rosa, pero me encanta porque acá están preguntando María Susana, que tiene una nieta de 5 años, y eso me gustaría, captar el talento innato. Fíjate, sea, tengas tu nieto, cuando es nieto es más fácil de verlo, porque cuando uno es madre está con muchas cosas al mismo tiempo, pero fíjate vos, si sos mamá, si tenés un nieto, una abuela, sos abuela, o si sos un educador, esto es para las personas que trabajan con niños y lo sabemos, ambos somos profesores, yo soy profesora desde que tengo 22 años, en aulas, en colegios, y vos ves que hay niños que le cuesta prestar atención, hay niños que no solo prestan atención, sino que te repreguntan sobre lo que vos contaste, hay niños que necesitan dibujar para prestarte atención. ¿Qué significa esto? Que cada uno de nosotros, y en este caso los niños, hay niños más activos, que tiene que ver con el enneagrama en los centros operativos, son más viscerales, entonces no podés tenerlos un rato explicándoles por qué tienen que hacer tal cosa, porque inmediatamente, como dice la frase, los tenés que involucrar, para enseñarles tenés que decir, bueno, vení que te muestro cómo se hace, vení, hacelo conmigo, porque necesitan acción, y es desde la acción y desde el involucramiento que van a entender lo que le estás diciendo. Hay otros niños que son más mentales y a ellos sí necesitan la explicación, no solo necesitan la explicación, si necesitan el paso a paso, que se lo digas una vez, que se lo digas dos veces, que se lo digas tres veces, si es necesario, es decir, el general y el activar esta paciencia, de decir, pero te lo conté ayer cómo era, sí, pero no te entendí, o no me acuerdo, vuelven de nuevo, ¿por qué? Porque están reafirmando el entendimiento, ¿sí? Y porque son profundos en ese análisis que hacen. Y hay otros niños que son emocionales, entonces te van a escuchar, si ven de vos calidez, si ven de vos que les prestás atención con un abrazo, con una manera de estar presente, de mirarlos a los ojos, de decirles, ¿cómo te sentís con esto que estás haciendo? Este es el punto, entonces ahí conectás, y yo digo, claro, para observar eso, pues también uno tiene que trabajar en uno, y decir, bueno, ¿a mí qué me pasa? Porque si yo soy más visceral, y tengo un niño a mi lado que estoy educando, que necesita mucho análisis, voy a tener que ejercitar yo mucha tolerancia, paciencia, disposición, tiempo y amor, para repetir las cosas. Entonces, ¿cómo aquí se combina la capacidad que nos da el eneagrama de entender cada tipología? Y también la manera de ser de nosotros, de qué estamos captando, qué estamos necesitando, o cómo somos con ese niño. A veces sin querer yo veo que hay madres que son muy de tiempos rápidos y todo ya, que realmente el querer que el hijo se apure, o lo entiende de una manera, o no le da valor a lo que siente, hace que ese niño se reprima, se guarde, y después tenga problemas en el colegio, o problemas para contar lo que le pasa, y tiene que ver con esta, con esta impronta también que nosotros le ponemos a los niños. A ver, ¿qué podríamos decir ahora sobre esta situación que la vemos muy asiduamente en los niños, ¿no? De querer llamar la atención, o no, pero que de hacer ruido, de ramar, de ponerse a prueba de lo que son las cosas, de lo que es el mundo. ¿Qué podrías aportar, Lu, sobre esto? Que, bueno, vos tenés una experiencia obviamente mucho mayor, dedicado a dos niños a la luz, de poder dejarlos manifestar su naturaleza, sus talentos, y de ser un buen guía, no un controlador, no alguien que encaje, sino alguien que guía, que guíe dentro de un parámetro que el niño tenga una seguridad también para caminar. Yo quiero hablar de un nivel de conciencia, y quiero despertarte a vos que sabés que esto sucede. Primero, todo niño, toda alma humana, ¿sí? Tiene, elige el ámbito, cuando a veces me dicen, ay, ¿por qué me tocó estos padres, esta historia, esta realidad? El alma viene con una evolución, y esta alma humana elige, ¿sí? Tiempo, lugar, espacio, personas, con las cuales le corresponde vivir esta evolución. Entonces, entender esto es un cambio de conciencia, es como decir, bueno, ok, aquí comprendo que este niño tiene un sentido y una razón para esta familia, pero también que viene a evolucionar a través de esta familia, ¿sí? Entonces, lo primera clave es que ese niño no es tabla raza, ese niño trae, trae, el enneagrama te dice que trae cualidad, unas cualidades innatas, y que muchas veces trae un conocimiento que no tiene que ver con el conocimiento de nuestro 3D, del mundo, sino que trae el recuerdo de quien es, el recuerdo de la pureza, el recuerdo de la inocencia, la espontaneidad, el asombro, ¿sí? Y ustedes están escuchando un gona ahí atrás, que este niño que está conmigo está tocando, y esto, la conexión con todo aquello que le recuerda al vientre de la madre y con la experiencia de unidad con la que hemos nacido, que después en este mundo dual vivimos la dualidad. Entonces, la primera clave, este niño trae recuerdos, trae percepciones, trae por sí una cualidad en la cual nosotros tenemos que aprender a darle lugar como adultos, porque los adultos nos creemos que este chico no sabe nada, y justamente lo que hay que hacer es poderle dar los medios para que él se conozca. Una de las claves fundamentales, si Dios quiera, y esto vos lo sabés, Mati, pero lo hago público, que desearía antes de partir de este mundo, por lo menos como misión mía, es que en las escuelas, en los colegios, en la formación de padres, haya la formación del autoconocimiento, para que puedas conocerte a vos, pero también el niño lo tenga como materia, el saber por qué siente lo que siente, cuándo no puede expresar las cosas, en qué es lo que le resulta más fácil hacer, por qué otro nos resulta difícil. Yo me acuerdo que de chica para mí era titánico estudiar química, amaba todo lo que era la ciencia, pero no me entraba la química, y había, y parecía que si yo me ponía en ese proceso de ver química, decía, bueno, no sirvo, no sirvo, ¿sí? Y había, tuve que hablar, la directora ya había hablado con la profesora, pues me decía, mire, esta chica es muy buena, claro, yo era buena para literatura, para psicología, para humanidades, entonces, hay algo en el cual cada uno sabe a lo que vino, y cuando vos sos docente, por supuesto que está bueno enseñar, pero la manera en que lo enseñamos, y sobre todo la manera en donde pretendemos que todos sean iguales, esto es lo mismo que pretendamos que un pez salga nadando, o perdón, salga volando como un pájaro, el pájaro es pájaro y el pez es pez, hay un medio por el cual se desarrollan, ese es el punto, entonces, como adulto, tenemos que tener otra conciencia, esto para mí es fundamental en la educación, ¿no? se escucha el gol se escucha el gol ¿no? acá tengo un pequeño Buda vamos a, me sería lindo Mati que podamos hablar de los estilos de estos de la forma de cómo son los niños y para que la gente que está viendo porque estamos en un programa donde hay mucha gente viendo y tal vez le puede molestar contemplando todas las formas de escucha y el sonido llegué te voy a pedir si podés ir a la venta que ahora no habla el ruido se cortó perdón se me cortó a mí que te voy a pedir así no hay interferencia en la gente porque puede haber gente que le moleste el ruido y es también tan aceptable como a quien no le moleste te estoy a pedir si le podés decir a Ben que ahora no haga esos ruidos mientras estamos en el programa ahí te vamos a mandar un link a todos los que están en vivo van a poder ver lo que fue el evento de este año el evento de este año que hicimos por el día del enneagrama en donde hablamos justamente de la educación son cuatro horas con educadores maestros padres que justamente dan también su perspectiva en lo que es la educación en lo que es el sentido de educarnos a la luz de nuestra ley y el valor que agrega sin hablar de pedagogía sin hablar de sistemas sin hablar de ningún el valor que agrega el poder conocernos como educadores y el poder conocer a los niños y a los educandos el enneagrama así que vamos a hablar ahora vamos a hacer un paneo por las nueve formas de ser que un niño puede manifestar como se puede mostrar que no quiere decir de nuevo que sea reduccionista que solo es eso sino eso puede ser su mayor luz como puede estar mostrándose o como puede estar también ocultándola y tal vez cuando se empieza a vincular con otros se manifiesta esa luz sino es para es para justamente dejar de tomarnos las cosas tan personales me está haciendo ruido a mí mientras estoy haciendo el programa no entiendo que tiene una visceralidad que la tiene que sacar pero esa visceralidad de nuevo podemos ponerla en un en un carril y después cuando es necesario abrirlo ese carril como adultos tenemos esa posibilidad de los adultos de de guiar a nuestros a nuestros niños voy gracias Norma Norma dice que no le molesta y y este y nada y acá está diciendo María Rosa también que su hija es caprichosa a ver hay un aspecto que todos los niños tienen ciertos caprichos y todo pero hay tipologías que necesitan ser el centro de atención como el caso de la tipología 8 y como como son muy viscerales y a la vez muy sensibles cuando no le prestás atención hacen caprichos a propósitos y además porque siempre se quieren salir con la suya entonces justamente ahora vamos a ver este paneo de las tipologías y cuando uno empieza a darse cuenta de cómo es este niño y que a ver hay una manera de ser pero también después es una manera de adaptarse al entorno porque todo niño se adapta imita a los padres y al entorno en el que está pero también marca la diferencia muchas veces con ese entorno entonces está muy bueno saber que a ver qué me pasa a mí con ese capricho y comprender a ella y cuándo darle el lugar como centro de atención que necesita y cuándo no ¿sí? ¿te parece Mati que empecemos con un paneo? Vamos antes de empezar como estamos en la mitad del programa te voy a dejar si querés saber más del lineagrama si querés meterte más empezar a introducirte en el mundo del lineagrama en septiembre hay un nuevo seminario de iniciación al lineagrama sistémico que podés verlo en nuestra página web que está pasando por ahí abajo uconciencia.org ahí podés encontrar todo lo que es la información del próximo seminario de iniciación al lineagrama sistémico y en agosto también hay una nueva clínica abierta y gratuita sobre enia coaching y lectura en mapa personal bien dirigida a quienes son terapeutas quienes son psicólogos quienes son coaches para los que trabajan con otros y acompañan a otros en los procesos entonces en la misma página vas a poder registrarte a la clínica de agosto de enia coaching y lectura en mapa personal antes de empezar con las tipologías vamos a dejar que hable Benja ya está ya está Mati antes antes de de empezar con las tipologías te quiero te quiero dar un tip de bienestar del día de hoy que va a ir direccionado a los niños y va a ir direccionado a vos como padre como educador con los niños sobre todo a quienes quienes son padres los niños por supuesto que no nos requieren sobre todo cuando la edad es una edad más primaria y más inicial nos requieren de mucho tiempo mucho tiempo físico esfuerzo energía mental y eso no inhibe que vos también tengas una continuidad en tu ejercicio físico en tu actividad física y en el cuidado de tu salud desde la alimentación porque muchas veces nos limitamos mentalmente a no tengo tiempo porque tengo que estar con Benjamín o no tengo tiempo por esto no tengo tiempo por lo otro porque hay tantas tareas y actividades acá particuladas que el tiempo no te lo das pero la actividad física y el cuidado del físico sobre todo de la alimentación porque es algo que llevamos todos los días pero después de la acción mecánica de hacer ejercicios de fuerza ejercicios aeróbicos las podemos hacer aunque sea con pequeños segmentos todos los días y no procrastinar a que mañana lo voy a hacer y nunca lo haces o no ponerle la excusa al otro porque esta excusa es lo mismo que venimos haciendo desde hace siglos no puedo porque tengo mi hijo no puedo porque tengo mis hijos no puedo porque tengo los mitos de mis hijos o no puedo porque tengo muchas cosas para hacer o mañana lo voy a hacer entonces te invito a poder levantarme en la mañana levantarte a la mañana o antes de acostarte a la noche o hacer un break después del mediodía te dije tres momentos al momento en que inicias el día al momento de la mitad del día o al momento de terminar del día de hacer algún movimiento que a vos te resulte si a vos te gusta el tai chi tai chi si a vos te gusta el yoga el yoga si te gusta salir a correr salir a correr y si te gusta hacer flexiones de brazos abdominales que lo hagas salir a correr sería una actividad obviamente más extensa una clase de yoga también pero qué tal una postura de yoga qué tal que agarres y digas a saber qué postura de yoga necesito hoy o quiero hoy y que la practiques y la practiques con tu cuerpo en presencia tu cuerpo en presencia quiere decir que estés con todos los músculos y las articulaciones presente es decir si estás haciendo una postura que requiere del abdomen que esté contraído que tengas el abdomen contraído y que identifiques cómo está el resto de tu cuerpo y esto que puedas hacer alguna actividad todos los días aunque más no sea de 5 minutos que tengas un registro de tu cuerpo y que también le digas a tu cuerpo che tengo músculos tengo tengo una tengo un cuerpo al cual cuido al cual le pongo atención y le requiere un tiempo la otra actividad que te doy para hacer es en cuanto a la alimentación es tan visible como los niños quieren ir a comer azúcar quieren ir a comer alimentos con sal quieren ir a comer alimentos con harinas o alimentos refinados o golosinas todo esto se da naturalmente porque porque hay una industria que está atrás también haciendo que nosotros pensemos en cuanto a esos alimentos sea la sea los dibujos animados que vemos sea los alimentos que comemos pero eso no vamos a echarle la responsabilidad a la industria vamos a poner en nuestra casa a ver qué podemos hacer y lo que vos hoy podés hacer es empezar a identificar qué alimentos le está dando a tu hijo punto número uno qué le estoy dando yo a mis hijos soy qué le estoy dando a mis nietos soy estoy comiendo a partir de lo que ellos quieren de lo que ellos me dicen que comer o estoy yo también acompañando y dándole la opción de que conozcan lo que es una manzana que conozcan lo que es un pepino que conozcan lo que es una nuez de que conozcan eso no quiere decir abrirle la boca y ponérselo sino aunque sea que conozcan que lo huelan que lo mastiquen que digan no me gusta porque de esa forma van a empezar a tener registros entonces el primer paso para eso es que vos lo incorpores entonces si vos no lo incorporás el niño no lo va a incorporar nunca casi seguro entonces empieza vos a incorporar alimentos sin procesar aunque sea alguno en todas tus comidas para que el niño también tenga un registro de lo que estás comiendo vos como guía y como educador y que él pueda después copiar esos hábitos es una es un hábito que puede sonar bastante sí pero no me diste nada nuevo no pero fíjate identificarlo si lo haces todos los días porque el momento de la repetición es donde después logramos una disciplina donde podemos tener también una continuidad y donde nuestros hijos también nos ven coherentes a nosotros nuestros hijos son puros entonces cuando hay una incongruencia copian todo entonces no estamos dejando ninguna dirección simplemente estamos dando esa libertad que se puede que se puede llegar a a concluir en un libertinaje de no ir hacia ningún lugar y que después resulten niños con problemas con hiperaciedad con estrés con problemas en los niños ¿sabes que estaba pensando que es increíble pero con nosotros somos lo que comemos y el niño lo primero los gustos los va a recibir de los padres los gustos lo que come entonces justamente un niño que come sano va a tener otro nivel de gusto de alimentación diferente al que come todo este procesado digo ¿no? y hasta pierden el gusto entonces digo que importante que es darle a los niños de entrada el otro día una mamá me decía mi hijo no come fruta y le digo ¿y cuándo le ofreciste fruta? y recién a los 3 años y yo digo claro venja desde los 5 meses que ya estaba con una fruta en la boca es lo primero que probó entonces hoy para él la fruta es algo cotidiano ¿no? después viene lo que me gusta más o me gusta menos pero como lo que nosotros también le ofrecemos a los niños los niños lo adoptan como natural y eso le dejamos también a los que son educadores o están en escuelas que tienen la posibilidad de comunicarse sobre todo conmigo pueden comunicarse a nivel personal buscarme en las redes sociales o escribir por privado o escribir también a la universidad que ahí nos contactan para poder generar alguna actividad en las escuelas para darle esta noción aunque sea a padres a educadores a niños del valor de la alimentación en la primera infancia a las nueve tipologías a las nueve formas de ser de manifestarse de los niños dale dale mira vamos a los rasgos así también los que nos están escuchando pueden ver sea tu hijo tu nieto o el grupo de niños que tengas hoy en Zoom uno ve las diferencias hasta inclusive de exposición el niño que puede ser muy bueno yendo a clase y muy amoroso pero nunca quiere estar conectado a Zoom y exponerse ¿no? bueno entonces vamos primero al número uno la tipología uno que es la persona perfeccionista organizada ¿cómo es el niño? primero es muy visceral es muy activo es muy hiperactivo ¿sí? por ser visceral pero además todo lo quiere hacer él o ella no enseñame enseñame a ver cómo yo lo hago hasta hasta el hecho de querer cortar ¿no? cuando son chicos el querer agarrar vasos de vidrio y uno les dice bueno no pero no yo puedo esta palabra yo puedo voy a hacerlo con cuidado son cuidadosos ¿por qué? porque son ordenados son los niños ¿vieron cuando uno dice a guardar a guardar? bueno inmediatamente son los que ya están guardando los juguetes acá tenemos un uno y está está cantando a guardar a guardar el punto es también que son niños que todo lo ponen por color ordenan sus cosas por color necesitan ver orden mental y orden visual ¿sí? se quieren vestir solos quieren elegirse la ropa quieren combinar los colores entonces por un lado son muy viscerales necesitan sacar porque si no se enojan se enojan son niños que no hacen capricho pero se enojan y se ponen mal porque necesitan mostrar que pueden y en este mostrar que pueden que hacen las cosas bien a veces se enojan con ellos mismos cuando no les salen las cosas si rompen o tiran algo que no les salió como correspondía esto lo vas a ver en el carácter es un carácter de mucha autoexigencia consigo mismo y con los padres si vos como padre le decís al uno a un niño uno no digas esa palabra y vos después la repetís el niño uno te va a decir vos no me dijiste que yo no la diga inmediatamente te va a poner ahí sobre sobre ejemplo porque quieren ejemplo vamos al niño dos el niño dos es amoroso emocional le dijiste una palabra más fuerte de la otra y le duele se contrae todo cuando ve situaciones de necesidad de un animalito de una persona de un amigo son de dar y de regalar todo lo que tienen tengo un lápiz y lo regalo ¿sí? ¿por qué? porque les encanta ayudar a los demás hacer por los otros dar por los otros entonces son chicos muy sociables también en su clase o con sus hermanitos mamá dejá que yo te ayudo con el bebé o mamá voy a traer una amiguita mía y vamos a ordenar mi cuarto así yo te doy una mano inmediatamente están dispuestos a la ayuda ahora no le levantes la voz no le grites no tengas una actitud muy fuerte porque se asustan emocionalmente se contraen ¿sí? y se guardan y no te dicen lo que sienten no te dicen lo que les pasa ¿sí? y viven queriendo salir de la casa es lo mismo que contaba del 2 son las tipologías del diagrama más sociables entonces siempre quieren estar con otros la tipología 3 acá tenemos un niño de estos hiperactivos que sí quieren reconocimiento y ser el centro ¿sí? y ¿sabés qué? tienen estrategia mamá si vos si yo hago lo que vos me dijiste ¿sí? cuando vayamos a la fiesta ¿me vas a dar el caramelo o el pedazo de torta o lo que yo le quería dar a mi amiguito? inmediatamente te están negociando desde niños son ellos los que te negocian a vos ¿por qué? porque la persona 3 es el que busca el éxito el productivo el que busca el logro entonces siempre hay un interés que tiene de algo es más son hasta convincentes con sus amigos son emocionales en el sentido de que convencen ¿vos querés que yo te regale por ejemplo este vasito? bueno yo te lo regalo pero vos me acompañás a mí a mi casa a jugar porque yo hoy no quiero estar solo jugando inmediatamente negocian siempre ¿no? y tienen esta cosa de percepción del otro ahora son los que se suben al árbol los hiper 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 activos los que son aventureros los que no les tienen miedo a nada es más tenés que decirle cuidado que estás en una parecita te vas a caer necesitan físicamente moverse y están todo el tiempo buscando qué hacer les tenés que siempre estar haciendo dándole otras oportunidades de acción ¿sí? el niño 4 el niño 4 es el niño creativo el niño que siempre te va a poner todo lo que lo que le pasa a modo de colores a modo de dibujos a modo de de abstracciones su vida la ve desde un arco iris o la ve desde los sentidos de qué temperatura tiene qué textura tiene esto qué olor tiene tiene esto otro y todo pasa a través de sus emociones es decir algo no le gusta o no le o siente que lo le hirió y se puede meter adentro tan meter adentro en su cuarto a llorar a escribir a dibujar que podés decir este niño está está melancólico está dramático está está mal está en una depresión pero no está en su mundo interior está está descubriéndose lo profundo que tiene para desde sus sentimientos de sus emociones y todo eso después te lo va a manifestar si no tiene ninguna patología por supuesto te lo va a manifestar y te va a decir lo que le pasa por qué le pasó eso a contar todo lo que está sintiendo y todo lo que sintió en el momento de justamente de sentirse dolido o sentirse aislado suele aislarse suele aislarse de sus amiguitos de su familia para poder entender su mundo interior entender su sensibilidad entender por qué le duele tanto tanto lo que le pasa al mundo como lo que le le pasa a las plantas como lo que le pasa a la naturaleza y siempre va a querer jugar a la naturaleza siempre cuando tenga la elección va a querer llevarte y guiarte hacia la naturaleza hacia el mar hacia el bosque hacia el parque y todo lo que pueda haber en naturaleza puede ser también animales y vas a verlo siempre en un ánimo abstracto siempre hablando desde un lugar abstracto y creativo para justamente poder entender lo manifiesta así porque de esa forma entiende su mundo interior su gran y su mundo interior el niño 5 es un niño que lo vas a ver siempre observando la realidad observándolo a distancia desde atrás sentándose último en el campo del colegio o comiendo callado preguntándole de repente cómo estás y respondiéndote con una palabra bien mal o no entiendo esto o no entiendo depende de la edad por supuesto hay una edad en donde no hacen juicio el valor de las cosas pero después cuando empiezas a entender lo que son el juicio de valor que tenemos los seres humanos puede decirte estoy bien estoy mal y ahí queda su diálogo muchas veces los diagnostican con enfermedades que pueden ser hasta medicadas y simplemente es una naturaleza que el niño tiene de abstraerse del mundo irse a su mente lógica así como el 4 va a su mente sensible a su inteligencia emocional el 4 va a su inteligencia el 5 va a su inteligencia mental se mete en su mundo mental y de ese lugar observa y reflexiona sobre lo que está observando esta reflexión lo lleva a ser muy profundo con lo que después va a manifestar pero ¿qué pasa? manifiesta con lo que le interesa es decir ¿cuál es el vínculo también para ayudar a un niño 5 a jugar con los otros a vincularse con los otros? es también entender ¿qué le interesa a él? ¿qué le interesa a este niño? ¿a dónde le interesa tener justamente observar aprender crear ¿cuáles son sus puntos de interés? Continúa El niño 6 es el niño que lo vas a ver siempre colaborando con su familia es el niño que te levanta terminando de comer y va a ayudarte automáticamente a levantar la mesa es la persona en el diagrama es la persona colaboradora responsable generosa por naturaleza está siempre agradeciendo por todo lo que lo que pasa y haciendo por todos los suyos el 6 el niño 6 puede justamente ayudar por demás ayudar a sus padres por demás ayudar a sus amiguitos por demás ayudarle a hacer la tarea a sus amiguitos y después que en la escuela él no haga la tarea porque los ayuda a sus amiguitos pero también es muy responsable por lo cual puede ayudar a sus amiguitos y ayudarse y hacer la tarea pero primero está sus vínculos cercanos los demás de esa forma tiene el entendimiento del mundo del 6 de poder colaborar con nosotros de poder cumplir con lo que hay que hacer y de ayudar siempre a quien le puede estar necesitando algo ¿sí Lu? El niño 6 tiene dos temas que es el que es demasiado obediente muchas veces entonces son muy obedientes de niños y después se sienten que se quieren revelar pero no se animan y eso les afecta mucho su autoestima y por otro lado son muy miedosos necesitan mucha seguridad y seguridad es seguridad de que vayan papá y mamá conmigo que estén cuando en el colegio que estén cuando los necesito como que tienen mucha necesidad de seguridad familiar económica en el sentido de tener como las seguridades básicas cubiertas ¿sí? si no se ponen como también emocionalmente muy mal y muy quejosos pero es por la falta de seguridad o los miedos por eso con los niños 6 hay que trabajar mucho los miedos en una etapa cuando son niños y cuando tienen muchas fantasías y poder ayudarlos a canalizar esos miedos vamos al niño 7 el niño 7 como dije antes es el alegre el divertido y que siempre está lleno de amigos lleno de amigos y te los trae a casa y no te pregunta si te los puede traer te los trae ¿sí? y siempre está saliendo y de golpe está con amigos y te dice y vos decís no pero no podés bueno entonces que vengan más pero necesita están en el colegio después con amigos dice que tiene amigos claro que tiene amigos y los niños se extrañan a sus amigos y hay un tema con el niño 7 que es la dispersión son niños que en el colegio a veces las maestras lo llaman porque dicen está disperso no escucha están otra cosa pero sí sí son necesitan a ver no pueden estar una hora atendiendo necesitan tener temas variados entonces comprender esto también es ponerlos a trabajar en algo a cambiarles la temática teórica para que puedan que puedan hacer algo o o darle responsabilidad con bueno ayudame para repartir esto en toda la clase ¿no es cierto? o en el o en la casa mira vamos a hacer una cosa vos haces el responsable de que todos tus hermanos no sé a tal hora puedan tener la ropa en la cama o los juguetes guardados darles tareas en donde puedan hacerse responsables porque si no se sumamente dispersan y tienen mucha ilusión entonces son demasiado a veces ingenuos son niños que cualquier persona en la calle les puede hablar y ellos están de todo confían con todas las personas confían hay un tema con el con los niños siete también que a veces son el hame reír y esto es muy duro cuando cuando se genera algo que es tan difícil ver en el colegio que hoy se llama bullying pero esto existe desde siempre ¿no es cierto? porque una cosa es hacer reír y ser el centro que les gusta desde la alegría y otra cosa es cuando se burlan de los otros niños este vamos al ocho antes luego hay una acá está la pregunta ¿pueden sufrir ataques de pánico de grandes los chicos que son responsables de chicos los niños seis el ataque de pánico nosotros tenemos en casos bastantes seis que también han sufrido obviamente con mejor menor escala ataques de pánico así que es algo muy sí que puede puede pasar la tipología ocho la tipología ocho es a ver lo digo por si alguien tiene es la más difícil de educar ¿por qué? porque este niño nace sintiendo que tiene poder que tiene fuerza que tiene autoridad que sabe lo que quiere pero escuchá bien a los dos años ¿sabe lo que? quiero ir no quiero ir quiero ponerme esto no me interesa no me gusta vos le podés decir pero vamos a va a estar con los primos no quiero no me interesa no voy y no va y se empaca se pone caprichoso ahí hay un capricho fuerte porque lo que hace es confrontar con la autoridad si sos padre si sos maestra confronta con la autoridad porque se siente autoridad así como te lo digo es el más difícil de educar justamente porque vos a un niño ocho no le podés decir yo te lo digo porque lo sé y porque soy tu padre porque te va a decir y yo lo quiero experimentar necesitan experimentar para darse cuenta si vos a un niño ocho le decís no toques el fuego porque te vas a quemar es seguro que toca el fuego porque se quiere quemar y ver qué le pasa es decir el no es una actitud que sirve como límite para todo el resto de las tipologías pero para un ocho no porque hace lo contrario por supuesto así como son niños que viven confrontando después cuando son adolescentes saben lo que quieren son decididos son protagonistas y son líderes pero mientras tanto hasta pueden a poder ver ser un niño ocho que en tu casa te confronta y tener una manera de ser social casi te diría hasta a veces vergonzosa ¿en qué sentido? de tener vergüenza de no exponerse mucho porque saben que si se lo hacen explotan y no les gusta socialmente sentirse así ahora son peleadores pueden ser agresivos con sus amigos o pueden ser los que defienden en la injusticia muerte en un colegio en una situación que no sea personal que sea de otro y va a pelearse con un amigo por el otro porque fue injusto lo que le hizo entonces este sentido de la justicia los hace ser muy protectores ¿sí? pero vamos al niño el niño necesita este niño necesita padres fuertes padres protectores padres que tengan decisiones no que le digan bueno está bien hace lo que quieras todo bien porque lo que están haciendo ahí es confrontar con su propio límite y este es un tema es un tema delicadísimo porque digo que es el más difícil porque te confronta a vos en cómo ponerle los límites y no y no te valida tu propia autoridad ahora esa persona 8 después tiene autoridad tiene convicción ¿sí? y son hiperactivos como dije del 3 lo mismo del 8 saltan los niños 8 te dicen agarran una caja una piedra y dicen mirá que fuerte que soy necesitan probarse físicamente ¿sí? y lo que quieren lo quieren y lo quieren ya son los más comprichosos si vos le decís que no a un juguete lo va a querer lo compraste y después lo dejas ¿no? pero el tema es lo que quiero y lo que deseo lo quiero tomar este muchas veces son necesitan mirá lo que te voy a decir cariño afecto ¿y sabés cómo? cuanto más enojado están cuando vos los abrazás cuando vos los contenés es cuanto más se aflojan ¿sí? si vos le empezás a explicar las cosas son capaces hasta de tirarte con no sé con el juguete que tengan en la mano así como te digo vamos al 9 Mati cortito el 9 que ya estamos terminando el 9 es el niño que vas a ver siempre es la persona con conciencia espiritual la persona que va a contemplar siempre la vida más allá de la materia una persona que vas a verlo desinteresado desinteresado por los juguetes que tiene regalándole los juguetes a los amigos tratando siempre de conciliar los estados los conflictos que puede haber en los ambientes donde está en la familia en la escuela y va a estar siempre tratando de aislarse del conflicto es decir si puede poner algún algún estilo de mediación en el conflicto lo hace si no automáticamente lo vas a ver fuera del conflicto también es el niño que siempre le hace apuntar qué querés hacer lo que vos quieras o no sé aceptando y sumándose a las propuestas y los proyectos de sus amiguitos o de su familia y entonces el modo de acompañarlo no es haciéndole justamente mostrándole esa vulnerabilidad de que no sabe lo que quiere sino simplemente mostrándole que haciéndole descubrir cuáles son sus deseos cuáles son sus necesidades sobre todo cuáles son sus afectos cuáles son sus necesidades emocionales que tiene así puede de esa forma empezar a expresarse empezar a manifestarse pero por qué pasa esto porque está siempre viviendo en una conciencia mayor una conciencia de unidad una conciencia que la podemos hablar también como conciencia espiritual en donde entiende que somos uno entonces la división por la materia la división por las cosas es algo que no contempla dentro de sus parámetros de entendimiento desde lo que es su esencia acá haciendo algunas preguntas cómo cómo saber que el número de cada niño primero de todo como padre aprendiendo todo esto y sabiendo distinguir también cuál es el comportamiento natural el comportamiento repetitivo que tiene en su casa en su familia ese es una una primer un primer punto de observación obviamente al niño no le vas a dar conceptos teóricos para que entienda esto sino se expresa se manifiesta y vos lo observás y de esa forma el educador el padre o el educador es quien tiene que hacer el mayor trabajo esta es una forma como aprendiendo en septiembre hay un seminario que va a entender también todos estos conceptos y también está la formación anual en el eneagrama sistémico que justamente empieza todos los años quería decir algo muchas veces el niño 9 es muy sobre adaptable y se adapta a todo y en este adaptarse a todo lo que le pasa al 9 es que no sabe lo que quiere y hay que ayudarlo a que diga lo que quiere y por otro lado acá decían cómo poner un límite al 8 sea activo no es el límite de la palabra es el límite de la acción a accionar en función del límite que le quieras poner esto es muy importante desde la mirada sistémica que tenemos y que también así es el eneagrama todos venimos con una naturaleza con una tipología es decir no tienen más de una naturaleza y una tipología los niños si lo que tenemos es una justamente una actitud posible es decir una forma sistémica de poder crecer con los demás con las demás naturalezas entonces todos tenemos una naturaleza con este molde venimos y venimos para expandirnos también y aprender de los otros moldes para ser unos y llegar a esa unidad gracias nos vemos el próximo lunes en eneagrama sistémico quédate porque ahora viene naturalmente cocinando y te invitamos a seguirnos en todas nuestras redes sociales de la universidad de la conciencia Lucía Incerra y Matías Amadasi gracias buenas tardes y que recuperemos nuestro niño interior un abrazo enorme un abrazo enorme